¿Cómo podré disimular? Si no me encuentro, me hace daño Llevo la pena de anotar Que no puedo ni aportarlo ¿Cómo podré disimular? Si tu recuerdo me lastima ¿Cómo quisiera evitarlo? No sé cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca te voy a olvidar No habrá forma de por qué me liberar Los labios a tierra empezaron a usar ¿Cómo podré disimular? Sé que no me lo encontrará Como el río cuando padece un mar Y los perayas de su corazón Sé que arriba en el cielo brillarán Las rojas blancas no salen llorarán ¡Gracias! ¡Gracias!